Música 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 Hubo un tonto en mi lugar Que se creyó Gabandrina Un día Se echó a volar Desde lo alto de la encina Bien se puede Su poder Que como Acabó la proeza El sobrio Lito fue a caer Y se rompió La cabeza No quisiera yo acabar Ante una dama Tan fina Como el tonto de En el lugar Que se creyó Corondina La 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 Más sinceramente, no se puede hablar. Eso es lo que nunca pude comprender. Yo siempre me llame, cuente usted que voy. Yo siempre me llame, cuente usted que voy. Yo procuraré, beso a usted los pies. Gracias.